Seguiremos cantando hasta que se haga de día. Seguiremos cantando, 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 cantando. Ya va a ser el chino, te va a meter de hostia el chino. Amarilla para el jefe. Amarilla que vale, 40 euros. La de 40 litros, si por ahí. Amarilla que vale, 40 euros. Amarilla que vale, 40 euros. el barranco de maja ¡Quema! 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 Toda la velocidad que baja, o bajas con dos. Todos los días de Centro Rosario, hay que pasar los jueves. Igual es para frenar, si lo pasas por detrás para frenar más como el Vertaco. ¡Quema! 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 y ella Esos que venden esos 50 centimos porque... Hay agua o el agua. ¿Qué pasa? Se metió en el agua. ¿Chico o grande? Yo me he fijado más de los dos de pollo. Hombre, y la cuerda rosa menos también. No, y el link para abajo. Pásate a la derecha, pásate a la derecha. ¿Qué es el número de toiles? ? Es un poco amor, respet, y la tendencia. Como sorrisas en el suelo, me espéren. Plus de amor y promes. Está bien. Amor, es bien, porque me daño tu caras. Y hay amor que progresa sin cés. ¿Cuándo le va con la verdad? ¡Has visto, cuándo! ¡Has visto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!